¿Pero qué me traigo? Si compraste, ¿no compraste solucha? Ah, pero está que lo me va a hacer. ¿Puérate? ¿Estás hallando eso? ¿Pero lo de mi abuelito? Yo me traigo. ¡Jajaja! 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 ¡Ay no! ¡Y el seра con el agua! Ahi! ¡Acalora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Equamexamexamexamexamexamexamexate! Yeah recurrivo. No lo he hecho, no llores. Qué llores, qué llores. El aplauso. ¿Qué hablo? El beso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Besos! 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 ¿Qué es eso? ¿Tiene que ser el abrazo de nuevo de petición? ¡Besos! 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 ¡Saludos! 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 ¡Besos! Deja que te toques, ¿sí? ¡Ey! ¡Saluda! ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Saluda! ¡Hombre! ¡Cada que digo las hermosas palabras! ¡Adiós! 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 ¿A qué hora se van a ir? ¡Dígola! ¡Chuyis! ¡Chuyis! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ya! ¿Por quién van a llorar o qué? ¡Yo voy a llorar! ¡Ey! ¡Ya! 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 ¡Abrazo! ¡No! ¡Abrazo! ¡A ver otra vez! ¡A otra vez! ¡Abrazo! 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 Registrado! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Cabó! ¡Qué madre! ¡La vieja con cien! ¡Declaraciones! ¡Fuerte, declaraciones! ¡Fue mucho amor para él! ¡Claro, pues que ya voy a ver, ¿me toca a mí más? Una, para que me quede en memoria de todo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ah, pero no voy a llorar! ¡Se toca, se toca! ¡Aquí me grabé! ¡Al blanca, se toca! ¡Sí, nos pagamos palabras! ¡Ya voy a cobrar el internet cuando venga! ¡Gracias! ¡Nos pagamos palabras! ¡Se desmayó Marisela! ¡Mando Marisela está allá! ¡Se manda este güey también! ¡Gracias! 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 Ahorita va a hacer el abrazo a todos y ahí va a quedar el abrazo. ¿Sabes qué toca? ¿A quién me regalaste? ¿A quién me regalaste? ¿Y ahorita toca esas palabras? ¿Yo? Yo no sé qué decir, a mí no me digan. ¿Qué me sabe? Yo les quiero decir que los quiero mirar a todos y que a pesar de que están acá ya no los vean la mejor, nunca los voy a olvidar. ¿A quién me regalaste? A ver, a mi izquierda, el discurso de la reina, párense. ¡Bravo! ¡Que se pare, bravo! ¡Gracias! ¡Márate! No, lloran, lloran, lloran. ¿Qué, lloran? Pues llámelos, llámelos. Ahorita. Cuentaron que los quiero mucho a todos. Ahorita. Ahorita, las ganancias. Sí, macho. ¿Quién fue el positivo de Luis? ¡No, y no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Ahí voy ya. Nos quedamos... ¡Que ya, los quiero mucho! que para la gente que se ha hecho la gente formada, que como ustedes todos van a pasar muy bien, y creo que por eso... ¡Bravo! 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 ¡Ya no! ¡Para las hermosas! ¡Pleve! Las palabras, ¡Pleve! Las palabras, ¡Pleve! Las palabras, ¡Pleve! ¡Bravo! 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 ¡Pleve! 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 Pues yo les dije que los quiero mucho a todos, y que si, que si están aquí, fue por algo, que si... ¡Achale, echale, carol, señora! Y a lo mejor había habido muchas ocasiones en las cuales nos hemos peleado, y nos hemos disfrutado, y no todos hemos estado de acuerdo, pero... O sea, somos seres humanos, y nos equivocamos, y a lo mejor a veces he sido bien sangrona con muchos de ustedes, pero... ¡Pleve! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ya! ¡Los quiero mucho a todos y ya! ¡Bravo! ¡ kont Type Quran! ¡Pleve! ¡Calor! ¡Calor, calor! ¡Que os calienten el alma! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A ver, nada! ¡Le dejamos pa'l final! ¿Y cuántas notas? ¿Cuántas notas? Yo les quiero decir que fueron algo muy importante en mi vida y sé que a lo mejor ya saliendo del Tristec a lo mejor ya no los voy a ver, pero nunca los voy a dudar porque son unas personas importantes y los quiero mucho a todos. ¿Quieres decir a Laura? ¡Laura! 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 ¿Quiere usted a la weeks? ¡La三 ¡Jallez! 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 wag balloons! Va a agarrar valor, palabras hermosas para todo el público ¡Ahhh, agarramos la calor! Tiene adaptador ya, vale un madre Bueno, nada más que tarde ¿Qué piensas de la tarde? Ah bueno, sí Yo siento que ustedes son muy duros y creo que fue muy bien que me haya pasado en este grupo porque la verdad, estar aquí en este grupo hoy me ha pasado muy bien con ustedes ¡Ahhh! ¡Duro! 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 ¡No! No, pues... En el tiempo que estuve con ustedes aunque ya no voy pues En el tiempo que estuve con ustedes aunque ya no los vea y pues el tiempo que estuve con ustedes la verdad me la pasé muy bien y pues a muchos ahorita me vienen al chiste y todo y por eso se me agrada y la verdad los quiero mucho y espero que estuve con ustedes y que no ¡Ahhh! 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 ¡ Aplausos. Nos vamos a tener un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo todos juntos. Todos juntos. Aquí, aquí. Hola. Hola. Ya. Chuyita está con el... ¡Ya! Un abrazo. ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¿Texto una mañumaovina ? ¿Puede mucho es tu te vera en tiene tu brazo? Ah, no No Ara de otro Phoc Sehr Oh, pero ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El man El man Parecía el ritmo en la boca El man Falta Mariblox Falta Mariblox Abrazo 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 Se acuerda Sobras Get ¿Quécede? Tío, tío. ¡Una! ¡Una! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Es que está sueno, ¿eh? ¡Otra, tira, tira! Blanca era, era fondo Ahorita, si Era fondo Ahorita, a ver que ya te vas Yo te lo digo, mi abuelito se lo lleva Hola Vamos a hacer las boñinas Vamos a hacer las boñinas